Felicitarnos por retornar otra vez, por continuar lo que se está realizando y sobre todo por haber podido celebrar una Supercopa de España, en este caso femenina. Ayer era imposible que pudiésemos meter público porque ayer las noticias hablaban de la situación con plena que se vivía. Hoy en el Boja ha salido ya la aprobación y como asistía pertinente los límites están establecidos en 400 personas y hemos ido mucho menos, hemos ido a menos del 60% de público porque necesitábamos también dar ese respaldo de seguridad. Y lo importante es que el deporte es una vía segura de práctica deportiva, es una vía segura para trasladar, para trasladar ilusiones y para trasladar lo que todos queremos, y es movimiento deportivo y movimiento social también dentro de las limitaciones que tenemos hoy en día. Importante sobre todo también el grado de implicación de las tres administraciones públicas, ayuntamiento, diputación y junta, que se han volcado una vez más en respaldar un evento en momentos dedicados. Todo es más sencillo cuando todos se ponen de acuerdo y creo que estamos en unos momentos que todavía prima mucho más el ponerse de acuerdo, llegar a acuerdos conjuntos para intentar conseguir lo que todos queremos, ir por el mismo camino, trabajar duramente por lo que todos luchamos y es dar servicio a los ciudadanos, dar ilusión y transmitir en ese momento. Yo desde aquí también puedo trasladar y puedo pedir que todos tenemos que trabajar por el mismo camino, por la misma línea común. Estamos en momentos muy complejos, muy complicados en los cuales más que nunca necesitamos que todos nos unamos por una lucha en común y es en principio derrotar a este virus y sobre todo trabajar para que nuestro país, para que nuestra España siga creciendo cada día más. Tanto como José María, presidente y alcalde, han lanzado un mensaje unidireccional al deporte. Quizás sea una de las grandes vacunas y no podemos paralizar la actividad deportiva, siempre manteniendo los protocolos sanitarios con la máxima requerencia. Es básico y fundamental. Hoy en día el deporte es un motor de nuestra economía, un motor muy importante del cual dependen muchísimas familias, no solamente la práctica deportiva, pero la práctica deportiva dentro y cumpliendo todas las normas sanitarias es también salud. Es también salud y esto es la salud al que la practica. Está recogido en los últimos estudios que prácticamente la incidencia de contagios es de 0,28%, con lo cual es algo prácticamente significante. Sí que es cierto que nuestro deporte, porque no está exento de las relaciones humanas, laborales, que pueden tener fuera del ámbito deportivo, pues se han visto en una situación en la cual hemos tenido situaciones de COVID, situaciones de contagios, pero que todo viene predeterminado por la vida social o la vida profesional que muchos jugadores federados o deportistas mantienen también fuera del entorno deportivo. Yo creo que la práctica deportiva, con los máximos rigores sanitarios, ya se demostró en la Copa Reina. Volvemos a demostrar también en la Supercopa de España Reina. Lo estamos demostrando continuamente todos los fines de semana. Es segura, es saludable y yo creo que tenemos que seguir apostando por ello. Y de aquí quiero agradecer a las instituciones también ese apoyo constante, esa preocupación y ese no dejar caer al deporte en un pozo que no podríamos salir. Y por último, de cara a los aficionados, hoy también un nuevo ejemplo de comportamiento, respeto, medidas de seguridad. Yo creo que no nos tenemos que dar con un cambio de momento. Yo creo que nuestro balomano, hoy hablaba con el secretario de Tornomica del Deporte y me decía, es que es muy fácil hacerlo con vosotros porque extrema hay la medida de seguridad. Y yo creo que agradecer a la aficionada, a todos los que se ha desplazado, a los que lo han visto desde sus casas, pero especialmente a los que han venido, el respeto escrupuloso que se ha tenido con todas y cada una de las normas sanitarias que se han dictado, que se han marcado y creo que eso es lo más importante también para nuestro deporte, que lo hace todavía un poquito más seguro en la pista. Hemos disfrutado de un gran balomano, hemos disfrutado de un partido muy reñido, de un partido que pensábamos que nos podíamos ir a la prueba, que podía quedarse ahí. Al final se ha decantado para un lado. Creo que hay que felicitar a los dos conjuntos por ese esfuerzo, ese trabajo y sobre todo por luchar por un título y luchar en las condiciones que la estamos haciendo hoy en día y ese trabajo que están haciendo también desde detrás los clubes, todos los presidentes, ese esfuerzo añadido que está pidiendo el virus en estos momentos, que es mi mayor reconocimiento para todos ellos.